hey qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más recorriendo el salvador a un vídeo más de la sección un día por las calles y esta vez pues nos encontramos acá en el municipio más grande del departamento de usulután estamos precisamente en la tierra de la nil y ciudad de la bahía nos ubiquemos bien estamos en el municipio de jiquilisco en este muy bonito municipio que nos encontramos en estos momentos en la ciudad de jiquilisco y pues vamos a hacer por acá y este recorrido caminando por las calles miren qué bonito este portal por el que estamos pasando en estos momentos vean que se encuentra pues justamente frente al parque central justamente frente al parque de jiquilisco vamos a ir a ver qué más podemos grabar de este que es uno de los municipios con un con un índice comercial bastante interesante ustedes pueden observar pues es bastante movido muy dinámico hay que decirlo en un vídeo anterior pues hablábamos de que este lugar pues quizás hasta podría ser la cabecera departamental por lo grande que es por la población que posee y por las actividades comerciales que pues también viene vamos a incorporarnos por acá a la parte del parque central esa estructura que estamos viendo allá al fondo es el ex cine concordia este es el ex cine de acá de jiquilisco por acá también tenemos esta parte de la glorieta que le dicen acá pues estamos en el parque central por acá estamos frente al ex cine concordia vean que esta es una estructura de hace bastante tiempo este cine se inauguró allá por la década de los 80 entró como una un nuevo lugar de entretenimiento para todos los residentes de acá de jiquilisco y como dato curioso este cine es el que tenía uno de los sistemas de aire acondicionado de los mejores acá en la zona oriental de hecho ahí es lo que dice ese cartel dice este cine tiene aire acondicionado este cine contaba con dos niveles para poder pues disfrutar de las películas cine concordia el icónico cine concordia de acá de jiquilisco si son nuevos por acá en el canal no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se vayan a perder más vídeos como este recorriendo el salvador muchos saludos para quienes pues son de acá de jiquilisco me imagino que van a venir por acá a observar el vídeo muchos que son pues de acá de este muy bonito municipio con características muy muy interesantes esta es la ciudad de la bahía por si han escuchado hablar de la bahía de jiquilisco y por acá pues tenemos la muy bonita estructura de la iglesia en qué fecha que se celebra en la fiesta acá el 30 de agosto en el propio día de las fiestas patronales vamos a ir por acá también a observar a ver qué más podemos grabar qué más podemos conocer de este ambiente caminando por las calles no olviden también que una forma de apoyar el canal es dejando su like acá abajito en este vídeo pues ya que así no se van a perder ni uno solo de los vídeos recorriendo el salvador ahorita vamos caminando por una de las calles que se encuentran en el sector derecho de la iglesia precisamente vamos caminando en sentido hacia el oriente y vemos las mototaxis también como como medio de transporte habitual en el centro de la ciudad acá ya nos estamos adentrando a un a uno de los sectores comerciales de jiquilisco y acá nos estamos acercando al sector del mercado municipal de jiquilisco Aquilisco, uno de los mercados más activos de acá, de la zona del departamento de Usuludán. Bueno, vamos a incorporarnos por acá, por esta calle que pasa pues frente al mercado municipal, que es lo que estamos observando acá a la izquierda. Espero que les esté gustando este vídeo, un vídeo más de esta muy bonita sección acá en El Salvador en Grande, conociendo el comercio, los lugares pues activos de cada una de las ciudades, de los pueblos y municipios de nuestro querido El Salvador. Por acá estamos en un viernes de comercio como ustedes pueden observar y se ve bastante activo. Lo bueno de este mercado es que cuenta con un parqueo aledaño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! volviéndoles a recordar que para que no se pierdan más vídeos como este deben suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones y así pues recibirán una notificación cuando publiquemos un nuevo vídeo también pues me gustaría saber que ustedes relatarán en un comentario qué les parecen pues estos muy bonitos recorridos conociendo a pie de calle los municipios de nuestro querido el salvador ahorita ya estamos caminando en sentido hacia el poniente vamos caminando por el costado norte del mercado central es por donde vamos en estos momentos las ríguas estamos viendo las ríguas ya está por acá mis amigos nos vamos a quedar con este vídeo un día por las calles de jiquilisco espero que les haya gustado y que haya sido de su agrado no olviden dejar su like y suscribirse si aún no lo han hecho para que no se pierdan más contenido como este así es que mis amigos nos vemos hasta el próximo vídeo